Vamos a reproducir un audio de la licenciada Lilian Baez, ella es licenciada en psicología y nos va a explicar acerca de este tema tan importante que es la salud mental y qué pasa con nuestras emociones en esta época, ¿no es cierto? Así es, la escuchamos entonces, es un audio un poquito largo, así que cuando termine escuchamos musiquita y echamos, vamos Buenas noches, mi nombre es Baez Lilian, yo soy licenciada en psicología, trabajo en Jardín América las chicas de Toman la Posta me han invitado para hablar sobre un tema tan importante como es la salud mental yo creo que el día, al día de la fecha, todo el tema de la salud mental ha tenido un avance, ¿no? en estos tiempos, la gente ha tomado conciencia y ha entendido que la salud mental es primordial para nuestro bienestar porque no solamente incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, ¿sí? y que al no tenerlo, afecta las formas en que pensamos, sentimos y actuamos cómo enfrentamos la vida también la salud mental nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés las relaciones con los demás, cómo tomar decisiones la salud mental es muy importante en todas las etapas de la vida, ¿sí? desde la niñez, la adolescencia, hasta la adultez y la vejez el hecho de tener las enfermedades mentales nos desequilibran, ¿sí? nos desequilibran nuestro bienestar ya que son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar nuestro humor, nuestro comportamiento estas enfermedades mentales pueden ser ocasionales o de larga duración puede afectar su capacidad de relacionarse con los demás y de cómo funcionamos cada día, ¿sí? hay que entender que las enfermedades mentales hay tratamientos que son efectivos las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo entonces, ¿por qué es importante la salud mental? porque puede ayudarnos a enfrentar el estrés de la vida a estar físicamente saludables a tener relaciones sanas a contribuir con nuestra forma de... de... nuestra forma de... contribuir en forma significativa a la comunidad, ¿sí? trabajar productivamente, relacionarnos ya sea dentro de nuestra familia o el contexto donde nos manejamos, ¿sí? como digo que la salud mental o sea, el cuerpo y mente son una... cuerpo y mente es una cosa sola si nosotros no estamos bien mentalmente esto puede afectar a lo físico por ejemplo los trastornos mentales pueden... aumentan el riesgo de tener problemas físicos como por ejemplo accidentes cerebrovasculares diabetes enfermedades cardíacas ¿sí? entonces es importante tener en cuenta que debemos lograr la manera de equilibrar entre cuerpo y mente ¿qué puede afectar mi salud mental? hay muchos aspectos diferentes ¿sí? ¿sí? que... hay muchos hay muchos factores perdón diferentes que pueden afectar la salud mental factores biológicos, ¿sí? como los genes o la química del cerebro experiencias de vida como traumas abusos sexuales ¿sí? antecedentes familiares de problemas de salud mental estilos de vida como por ejemplo nuestra alimentación las actividades físicas el consumo de sustancias ¿sí? a raíz de eso puede estar afectado afectando mi salud mental ¿cuáles son las señales que debemos tener en cuenta? ¿sí? y que nos nos dan como como alarma ¿sí? de que hay algo que en nuestro cuerpo o nuestra mente que no funciona y que por ende debemos buscar ayuda cuando tenemos por ejemplo cambios en los hábitos alimenticios o de sueño cuando nos aislamos de las personas o las actividades que antes disfrutábamos de pronto deja de tener sentido tener nada o poca energía sentirse vacío o como si nada importara tener dolores y molestias inexplicables como cosas que no podemos poner en palabra sentirnos impotentes o sin esperanzas bueno fumar beber usar drogas más de lo habitual sentirse inusualmente confundido olvidadizo como enojado molesto como que estamos preocupados o asustados y no sabemos por qué o qué ¿sí? bueno esto lleva a que tengamos cambios de humor estos cambios de humores que pueden causar problemas en las relaciones que tenemos ya sea con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestro entorno laboral ¿sí? escuchar voces o creer que no son ciertas ¿sí? o ver cosas y tener alucinaciones visuales o auditivas bueno pensar en lastimarme o auto auto infligirme ¿sí? o pensar lastimar a otros ¿sí? bueno no poder realizar tareas cotidianas como cuidar a los hijos o ir al trabajo o ir a la escuela cuando ya empieza a modificarse todo mi mi entorno ¿no? y mi mi cotidianidad ahí esos son son rasgos o alarmas que yo digo bueno a ver efectivamente no estoy bien algo me está pasando ¿sí? y qué tengo que hacer ¿no? qué debo hacer cuando detecto estas cuestiones y lo más importante es buscar la ayuda ¿sí? buscar ayuda existen tratamientos para estos problemas ya sea mentales emocionales ¿sí? y dónde está la ayuda y bueno realizar terapias psicológicas ¿sí? ver la posibilidad de terapias psicológicas o la utilización de medicamentos ¿sí? que ahí entraría otro otra rama o en realidad no es otra rama perdón entraría otros otros profesionales como la psiquiatría ¿sí? estos pueden tratar todos nuestros trastornos mentales o sea la psicología o la psiquiatría tratan los trastornos mentales ¿sí? y si no sabemos por dónde comenzar decir bueno a ver me duele tal cosa y no sé qué me pasa y la verdad que no distingo si tengo que ir a un psicólogo si tengo que ir a un psiquiatra lo que lo recomendable es que hable con un profesional de la salud como por ejemplo un médico ¿sí? donde los médicos también te pueden orientar a decir bueno bueno necesitaste la ayuda o necesitaste la otra ¿sí? lo importante es entender que la salud mental es sumamente valga la redundancia importante para nuestro para nuestro bienestar si nosotros logramos tener un equilibrio entre lo mental y lo físico vamos a tener una vida donde tenga donde las cosas no 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 fluyan como no salgan de forma positiva ¿sí? siempre yo siempre digo todos todos tenemos problemas todos todos absolutamente todos no hay una persona en el mundo que no tenga problemas el tema es que los problemas lo mejor es detectarlos hacernos cargo hacernos responsables de eso y buscar la ayuda correspondiente no quedarnos en la queja o en las suposiciones ¿no? sino que buscar ayuda nosotros acá en Jardín América si bien somos varios los colegas los profesionales que trabajamos también tenemos de forma privada ¿no? también tenemos en la parte pública en el hospital de Jardín América contamos con profesionales de la salud mental que nos pueden que pueden ayudar y que pueden brindar la contención que sea necesaria lo único que debemos hacer es dar ese paso de decir bueno el reconocimiento porque el primer paso para el cambio es el reconocimiento yo debo reconocer que tengo un problema y que hay algo que no está bien que si estos cambios de estado de humor o ganas de no hacer nada como decía hoy o de aislarme o de sentirme vacío y demás se van alargando en el tiempo se van prolongando en el tiempo eso significa que yo debo eso significa que yo hay algo que no está bien en mí y que debo buscar la manera de salir adelante otras cosas también que en tratamiento muchas veces se recomienda es o en terapia hacer actividades recreativas hoy día nosotros estamos muy centrados en lo que sea la parte laboral que si bien es una parte sumamente importante o todo lo que conlleva esto de las inflaciones de los precios de que no me alcanza y de esto y de lo otro que creo que todos vivimos algo similar hoy día es importante tener un medio para canalizar todo esto y entonces es recomendable cualquier actividad recreativa y la actividad recreativa puede ser una actividad física como no muchas veces yo siempre digo a mis pacientes en el consultorio que en el ámbito de la terapia que busquen algo que te guste hacer que no significa solamente ir al gimnasio porque hay mucha gente que no le gusta ir al gimnasio pero le gusta pintar o le gusta hacer crochet o le gusta vitrofusión entonces hay otras alternativas uno tiene que buscar un medio para canalizar todas las responsabilidades y las obligaciones que tenemos de forma cotidiana eso nos va a alivianar eso nos va a hacer sentir mejor eso vamos a tener un equilibrio porque si solo somos responsabilidad y obligaciones no tenemos disfrute es como que la vida hasta inclusive pierde sentido lunes igual que miércoles miércoles igual que domingo y ya otra vez tengo que ir a trabajar y así sucesivamente entonces cuando cuando podemos logramos entender esto empezamos a a a modificar a generar conductas a generar nuevos hábitos con conductas repetitivas de decir bueno listo me voy me voy a algo tal cosa empiezo no sé tres veces por semana a caminar me voy al gimnasio me voy a hacer telas pinto entonces genero un nuevo hábito que hace que lo otro sea menos pesado que las obligaciones se sientan menos entonces bueno eso es lo que les recomiendo desde mi lugar y bueno nuevamente creo que espero que haya sido clara la información nuevamente agradecer a las chicas que me invitan a ser parte de su programa considero que es un tema tan importante y que cada vez cuanto más rápido nos demos cuenta de la importancia mejores estilos de vida vamos a tener así que muchísimas gracias y a disposición para lo que necesiten gracias